Bueno, cambiando de tema, resulta que efectivamente el día de ayer, a través de las redes sociales, pues se comunicó que Michelle Rualcaba, quien era uno de los conductores de primera mano de este programa de espectáculos de imagen televisión, en donde está Mónica Noguera, Gustavo Adolfo Infante y Michelle, pues a Michelle le cantan las golondrinas. Le dieron las gracias a Michelle. Le dicen con permiso, ya te puedes ir Michelle, y fue a través de un comunicado de prensa en donde podemos leer, pues un poco de las razones, según lo que dicen, el programa de espectáculos sigue creciendo y preparando sorpresas para el último trimestre del año. Dice, El equipo de primera mano también expresó sus deseos para que continúe con éxito su camino dentro de los medios de comunicación, donde estamos seguros que emprenderán nuevos retos dentro de su carrera periodística. Es parte de lo que se lee en este comunicado de prensa de imagen televisión, asegurando que Michelle Rualcaba sale del programa de primera mano. Vale, ok, esto es lo que dice. Vamos a ver a continuación lo que dijo Michelle Rualcaba a través de las redes sociales. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Qué gusto de que se estén conectando. Hola, tía Marisela. Hola a toda la gente que se está conectando aquí a este video en vivo. Les adelanto, es algo muy cortito lo que voy a decir el día de hoy. Sé que toda la gente está como preguntándose que qué onda, qué pasó. Lo que pasa es que ahorita tengo todavía trabajo que hacer. Tengo que hacer una entrevista para mi canal de YouTube y tengo que mandar una información a mis programas del Heraldo. Pero no me quería pasar a despedir o dejar pasar este tiempo sin agradecerles, querido público, todo el apoyo que me están dando, todas las muestras de cariño que me están escribiendo. No se preocupen, yo estoy muy bien, sinceramente. Este, son decisiones que toman los jefes, pero los invito a que el miércoles a las 7 de la noche hagamos un Instagram Live en donde ya les cuento bien cómo estuvo todo. Este, lo único que quería que supieran que estoy bien contento, que la verdad no estoy triste. Yo esta situación ya la sabía desde hace mucho tiempo, entonces este, no pasa nada. Estoy muy feliz trabajando en las mañanas, eso es lo importante. Y ya, el miércoles les parece que les cuente qué sucedió. La verdad es que no hay tampoco mucho que decir. Yo estoy súper contento con todo lo que está pasando. Y me siento muy bien, es lo que quería que supieran. Y nada más agradecerles, agradecerles a ustedes que siempre han estado ahí. Que lo más bonito que yo me llevo en este tiempo que estuve de primera mano es el cariño que ustedes me han dado. Ese es el que sí, este, me deja muy feliz cada vez que hacía yo algo, que me escribían, cada vez en mis cumpleaños, en algún reportaje, cuando me ausentaba. Siempre, siempre han estado ahí, eso no tengo manera de agradecérselos. Pero les prometo que el miércoles a las 7 de la noche hacemos un Instagram Live y les cuento absolutamente todo. Ahí está parte de lo que dijo Michelle Rubalcaba, por supuesto, en una transmisión chiquitita que hizo a través de las redes sociales. A ver, dice que está feliz con todo lo que está pasando, lo cual digo, no puede ser tan diplomático, ¿verdad? ¿Cómo que feliz con todo lo que está pasando si te despidieron? Punto número uno. Punto número dos, y esta es una percepción muy personal, yo pienso, como especulación lo digo, siento que en algún momento va a hablar un poco mal del programa o de la gente con la que llegaba a trabajar. No sé por qué lo siento así. O sea, no sé por qué mi olfato me dice que aquí en algún momento va a haber una declaración en contra de primera mano y de alguno de sus compañeros. Siento que si él dice que era una decisión que ya se sabía, que ya se había tomado desde hace tiempo, que ya se lo habían comunicado. A mí me parece un... O sea, el comunicado dice que es porque se quiere enfocar el programa en un tono más periodístico. Yo creo, desde mi punto de vista, que Michelle no brincaba tampoco tanto, ¿no? O sea, tampoco es que tuvieras a alguien que desentonara, desde mi punto de vista. Que diera una editorial o algo así. Ajá, porque mira, Maxine dijo en la mañana que su lugar lo va a ocupar a Distuñón, la paisana. La que ya lo ha estado supliendo o ha estado en el programa. Exacto, que ya ha estado sustituyendo cuando alguno de los que están en el programa faltan. Es paisana y efectivamente se ve... Es paisana de aquí, de Chihuahua. Ajá, efectivamente tiene un rigor periodístico diferente. O sea, sí, sí tiene un perfil distinto. Es una mujer que ha reporteado gran parte de su vida. Eso me queda muy claro. Pero yo insisto que Michelle no me brincaba tanto del concepto. O sea que sí, me embonaba ahí, pues. Es lo que quieres decir. Yo no le veo un problema. Le entraba el chisme sabroso. Le entraba, como todos los demás, como Mónica y como Gustavo Adolfo. Ajá, o sea, mira. No veo el desentor. ¿Tú te acuerdas cuando fue La Oreja? Cuando arrancó La Oreja. Hace muchos años. Con Pepillo, ¿no? Ajá. Arrancaron y tenían participaciones de comedia. Tenían a César Bono, tenían a Sheila. Ajá. Y cuando deciden, ahí sí, deciden irse hacia un tono más periodístico. Salen todos. Salen ellos dos porque sí estorbaban. Ahí sí me quedaba claro. Porque eran actores. Pero en este caso en específico, no sé. O como en el caso de Ventaneando, ¿no? Está Rosario Murrieta, que siempre ha estado atrás de un escritorio. Y en pantalla, o sea, enfrente. Pues no sé qué hace ahí. Pero se supone que este sería el caso de Michelle, ¿no? Que desentonaba como Rosario, para mi gusto, en Ventaneando. Y no le veo el caso. Es muy divertido. Ocurre algo en el espectáculo que yo aquí lo he dicho. Miren, aquí lo que sucede es que este programa, como todos los que creo que todos los que estamos en Internet, Esa es una ventaja. Podemos decir las cosas, pues ahora sí que así. A calzón quitado. A calzón quitado. Entonces, en este programa siempre lo hemos hecho. Y me parece que la televisión sigue teniendo una diplomacia muy particular cuando alguien se va. Siempre, siempre lo han hecho y lo siguen haciendo. Esa es la diferencia del Internet. O sea, en el Internet, cuando alguien ha dejado un canal de YouTube, se convierte eso en un escándalo porque dicen las cosas tal cual sucedieron. Aquí me parece que volvemos a esta diplomacia televisiva, muy conocida por todos, En donde yo, al éxito, pienso que hubo algo más. Hubo pleito, pues. Pues pleito, a lo mejor no se caían bien, no se caían bien en el equipo, o la productora, o algo pasaba. Como que ya al último no se notaba, pues como armonía, ¿no? A partir del caso Carla Panini, a partir del caso Carla Panini, cuando hay una serie de entrevistas que se hacen, La gente empezó a percibir que había equipos y que el público estaba, al menos en los comentarios, yo lo leí muchísimo, ¿no? Luego existe un comentario de Gustavo Adolfo en Twitter, en donde él dice, hace que como dos semanas, Digo, dos meses o algo así, donde él dice como de que ahí tenía que haber solo periodistas. Eso fue lo que dijo. Y no se supo si la pedrada iba para Michelle o para Mónica, ¿no? Entonces era, ya empezaba un poco el run run de que algo no estaba del todo bien dentro de la emisión. Esa es una realidad, el rumor como tal. Ahora, vuelvo a lo mismo. Leímos un comunicado que los comunicados, ¿cómo son Jesús? Diplomáticos. Planos. Diplomáticos y con poca verdad a veces, hay que decirlo. O sea, aquí la realidad es que él se va. La realidad es que él se va y que yo digo que en algún momento, Él contará más detalles en ese sentido y dirá qué ocurrió en realidad en este programa. Sí, sí hubo una diferencia como se percibe para muchos, porque es la percepción de muchos, no es solo la percepción de un servidor, o sea, tampoco es que estoy loco ni soy el único que lo piensa. Creo que mucha gente piensa que ahí las cosas no caminaban tan bien. O estoy mal. Y Mitch, dice Adri Piliero. ¿Estoy mal yo? No, pues es que es lo que se percibe, ¿no? En la pantalla, yo, según yo pienso. Bueno. Dice Gabriela García Alex, tu intuición no te falla viendo, yendo de chisme, no like, y ellos le ofrecieron trabajo y él le enfriega, les contestó. Ah, ok. Bueno. Podría ser, no sé. Ajá. Esther Rodríguez dice, mucho sale porque a la gente le gusta Mitch y odiamos a Infante, pura envidia de parte de Infante.